¡Suscríbete al canal! 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 ¿Mateo? Sí, sí, profe. Dejen prendido, dejen prendido el micrófono nomás. Dejen prendido, no hay problema. Prendan los micrófonos. Escuchen, chicos. Entonces van a ver una pregunta y ustedes la van a tener que contestar. ¿Sí? Bueno, vamos a ir con la primer pregunta. Vamos a ver cómo... Si la saben. ¿En qué año? Bueno, fueron dos. Ya le voy dando. Salió campeón del mundo de la selección argentina. ¿En qué año salió campeón del mundo? Yo lo tengo. En el 78 y el 86. Ah, escucha. ¿Alguien te está ayudando, hermanito? No, no, yo lo sé. Porque siempre estoy viendo los partidos. Ah, bien, bien. Estos saben, ¿eh? Muy bien, ¿eh, Marce? Muy bien. No, estos saben, estos saben. Son seguidores del Diego, así que... Vamos, Lorenzo. ¿Me escuchás, Lorenzo? Sí. ¿Cómo andás vos, Lorenzo? Buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Todo tranquilo? ¿De qué jugá Lorenzo? De defensa. De defensa. Y cuando sea grande, ¿como quién quieres jugar? Eh... No sé. ¿Con cualquiera? ¿Con uno grande? Como Marcelo Jiménez. Como el profe. Escucho, chicos. Vamos a la segunda pregunta. La primera pregunta. Muy bien, ¿eh? Muy bien. La primera pregunta, ¿eh? Vamos a la segunda. El animal está impreso en el billete de 500 pesos. ¿Cómo se llama ese animal? Por favor, no lo quiero escuchar a los papás, a las mamás. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? No los quiero... ¿Qué cosa? Bien rústico. Un yacaré, profe. Un yacaré. Un yacaré. Yaguareté, profe. Pará, pará. Pará, vamos a ir al bar. Me está llamando el bar. 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 Escuché, yacaré. Por favor. Escuché, yacaré. Escuché, bará. Bar. Por favor, decime que vos... Escuchá, me dictaron y escuchó. Y después le dijeron, yaguareté. Escuché, chicos. Tengan cuidado. A ver, vamos a la respuesta. Vamos a la respuesta. Yaguareté. ¿Qué hacemos, bar? Vamos a ir al bar. Bar, ¿qué hacemos, bar? Ahí. Luis Ariel. Luis Ariel, te estoy viendo. Luis Ariel, ¿eh? Ojo con lo que te dictan, Luis Ariel, ¿no? Escuché, yacaré el primero. No, nada. Juntos. Escuchá, Hernán. Miren, miren el bar, cómo se va a cambiar enseguida. Hernán, el mes que viene es cumpleaños en la escuelita, y bueno, capaz que te hemos invitado. No, no, no escucha nada, chico. ¿Eh? No escucha nada. Escuchá, el mes que viene es cumpleaños en la escuelita, y capaz que estamos invitados a goles de otorgar el gol. ¿Capaz o seguro? Eh, Jiménez. Jiménez, no lo veo a Jiménez, pero yo creo que vamos a estar seguros. Gol, gol de ustedes, chicos. Golazo, holazo al ángulo. Golazo al ángulo, muy bien, muy bien. Muy bien, escuchá, ya estaré bueno. Sí, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es el cumpleaños en la escuelita. Claro, el cumpleaños en la escuelita, estamos invitados, ¿no? Seguro que estamos invitados ahí. La próxima pregunta. Sí, la hacemos en mi casa. Ah, en tu casa, vamos. ¿Cómo se llama la capital de Italia? Roma. Roma. ¿Cómo? Roma. A ver, vamos a ver la respuesta, ¿eh? A ver la respuesta. Roma. Sí. Roma, muy bien. Muy bien, muchachos, qué bien que andan, ¿eh? A ver, vamos a la próxima. Una de las provincias argentinas muy conocidas por sus viñedos. Sus padres deben saber de esto, ¿eh? Mendoza. 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 Pará, 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 pará. ¿Quién le dictó? Alguno que le guste el vino. Ah, ¿te dictaron a vos, Mateo? ¿Te dictaron, Mateo? No, no, profe, mí no. ¿A los hermanos Manque? ¿Esto? ¿Le dictaron a ustedes, chicos? ¿A los dos que están juntitos ahí? No, ni la saben, ni la sabemos. Ah, eh, Luis Ariel, ¿a vos te dictaron? No. No me mientas, Luis Ariel, ¿eh? Que somos uno de Central. Fabricio, ¿te dictaron? No, no, pero aquí solo empiezo. ¿Lorenzo? Sí, Mendoza. ¿Quién te dictó? No, yo. No se la sé. Ah, ¿vos la sabías, Lorenzo? Sí. ¿Y Juan Campos la sabía también? Sí. Sí, muy bien. Escuche, 50 puntos más. Vamos sumando, muchachos, ¿eh? A ver, la próxima. Mendoza. Mendoza, muy bien. ¿Qué idioma se habla en Brasil? Portugués, portugués, portugués. Oh, eso la sabía bien. Estos chicos, ¿cómo vienen, profe, no? Venimos bien. ¿A ver la respuesta? Muy bien. Vamos. A ver, vamos a la próxima. Vamos mucho, vamos. ¿Cómo se llama este accidente geográfico que se encuentra en la provincia de Santa Cruz? El Perito Moreno. ¿Cómo? El Perito Moreno. Perito Moreno se llama. ¿Con quién están ustedes, chicos? Con nadie, pojo. A ver, girame la cámara. Están agachados, ¿eh? ¿Se agacharon? ¿No? A ver, vamos a la respuesta. ¿Cómo? Mi abuela me había contado que ella había ido para ahí y me ha hecho ver esa misma foto. Ah, muy bien. No, 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 no ¡Gracias!